La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dora es una parte de esta casa, Dora es una de nuestras maestras, el pensamiento feminista es una de nuestras maestras académicas y es creo una de nuestras grandes maestras en la militancia, feminista y la militancia política por la educación pública, por la universidad pública, por la ciencia y la tecnología, el servicio de la soberanía nacional y por eso en esta combinación de identidades que Dora no solamente lleva con tanta hermosura y tanta elegancia sino que además nos convoca a seguir combinando, creo que tenemos una maestra de sentido cabal. El libro, de alguna manera, debemos de pensamiento, no es una antología de obras completas, al contrario, mañana nos va a gustar, y es un intencional recorrido, una intencional selección para invitarnos de alguna manera a conocer, a estudiar y también a inspirarnos a seguir juntando fuerzas, juntando inteligencias para poder cambiarle una por todas la realidad, la justicia que nos está atravesando y por supuesto poder trabajar con eso se llama voluntad. Entonces, para eso nos convocamos. Gracias por acompañarnos y en primer lugar le voy a pasar mi micrófono a Fernanda Tapín, que nos va a contar desde la institución de la producción, cómo fue, de alguna manera, esta producción. Quiero agradecer al equipo de Claxo y especialmente a su nombre Nicolás Zarata y a Karina Barriani, por lo cual me tiene cuidado este libro, y por supuesto a Lili, a Adriana Valobra y a Radana Martín, tanto más que compiladoras, este libro y feminista con quienes trabajamos y compartimos de vero para ser posible el libro que hoy tenemos en nuestras otras. La obra seleccionada recorre la amplia trayectoria política intelectual de Dora, un arte que va desde el fin de la década del 80 hasta el 2018. Un recorrido por los textos fundamentales de su producción, muchos de los cuales se han convertido ya en clásicos de pensamientos de mi vista y que representan sus principales líneas de reflexión, las que se inscriben en los estudios de género, la historia de las mujeres y las disidencias sexuales. La relevancia y la finalidad de los temas que aborda Dora da cuenta de una obra que por sus aportes a una historia social y cultural y a través de género, ya está en nuestro patrimonio. Me interesa destacar además que esta entología se incluye en una conexión más amplia dedicada al pensamiento social calveño y latinoamericano. Y en este sentido, dialogar no sólo con el amplio mundo editorial de Claxo, sino con otros autores y autoras de este catálogo y de la tradición del pensamiento de las ciencias sociales en la región, más allá de los cambios disciplinarios y de la diversidad de las preguntas teóricas. Forma una constelación, se equilibra con otras voces, otras mujeres imprescindibles y busca establecer trámites de sentido y lazos intelectuales en el continente. Por eso, me gusta decir que esta entología tiene una vocación latinoamericana, excede el ámbito de lo nacional, traspasa fronteras y se abre por los territorios. Puedo leerse en relación con otras geografías, como el artículo de inéditos sobre la historia de los fenómenos en América Latina, así en plural, como lo llama Adora, que se constituye sin lugar a dudas en una referencia insondayable. La selección de esta entología se proyecta en secciones temáticas que facilitan rápidamente el acceso a los ejércitos interesantes. En una forma de pensar la crítica con la intervención, un espacio cruzado entre la política y la academia. El libro fue organizado por cuáles mujeres a las que Dora de algún modo u otro formó, a Diana Palobra, a Ana Laura Marín. Se encargaron de compilar e introducir el volumen de presentallos apartados, el género de la política y de gestiones políticas y debates sin el libro, prácticamente. Por su parte, Nadia Reyes Marquieto hizo lo propio con derechos y sexualidades y Verónico Ayerrano con derechos civiles y unidad privada. Las preocupaciones que todas ellas y Dora, por supuesto, expresan, nos indican, sin que su perspectiva se deduca a ellos, que es necesario construir el archivo de los feminismos latinoamericanos, complejos y diversos. Claxo, tanto con este volumen como con otras antologías futuras, está trabajando en esa línea que promete poner a disposición de los lectores y lectoras la producción teórica y el pensamiento de tantas mujeres como Dora, que no podemos dejar de oír. No obstante, no solo nos interesa construir ese archivo, sino que todos y todas podamos tener acceso a ese conocimiento en formato libre y gratuito. Y por esta razón, es posible que cada uno de nosotros podamos descargar el libro en formato digital con el propósito y deseo de que forme parte también de bibliotecas públicas y privadas, ambiendo el compromiso por hacer de conocimiento un bien común. Claxo viene proponiendo desde hace tiempo diferentes estrategias e iniciativas para distribuir las investigaciones en ciencias sociales en la universidad y en la universidad. Muchas de las cuales son financiadas mediante fondos publicosos. Si una gran parte de este libro piensa en el derecho a la ciencia, también el resultado y la difusión de nuestras traducciones deben ser gestionados de manera democrática e inclusiva. En definitiva, al conservar, nos invito a ver con más cuenta y compartir esta antología esencial. Una obra que venía de una voz propia, con inteligencia y sensibilidad, marcó y marcará genas. Nos interagera, potencia, posibilita y multiplica nuevas voces, abre espacios de reflexión, se enfrenta, desafía y redefina el sentido común al lugar de la sociedad. Propone debates que proporcionan la ampliación de derechos políticos, civiles, sexuales, y también universidad y en la calle. A través del pensamiento comprometido con su época, dice la, sin duda alguna, un libro de consulta para las públicas generaciones. Muchas gracias. Bueno, ahora hay muchas compañeras de la facultad, compañeras de militancia, compañeras, compañeros, compañeres de distintos movendos, familia, y, bueno, y muchas personas discípulas, ¿no? Y como decía Fernanda recién, bueno, Ana Laura está por ahí, y en nombre de las compañeras Adriana Balogra, Verónica Giordano, y Nadia Lezma Prieto, que también hay diferentes responsabilidades para que trabajaron en este libro, bueno, también nos va a contar de qué se trata Ana Laura Martín. Gracias, Ana Recién, gracias a todos, a todas, a todos. Como se ha hablado recién, este es un trabajo colectivo, y estas palabras también son colectivas, han sido ahí ayudadas colectivamente por Quienes Habla, por Ana Valogra, que está allí sentada, por Madre Lezma Prieto, por Verónica Giordano, pido un placer con ella, y muy grande, muy grande colectivo, y muy grande, muy grande. Buena por Nicolás Arata, del equipo de Flaxo, y que andan por allá. Y con la vida, que también está en el camino. Pero les aseguro que, al menos un par de noches no durmió, porque le hemos vuelto a estar bien. Y como ahora nos enseñó, entre tantas otras cosas, ser agradecidas, aunque a premio en tiempo, quiero agradecer, queremos agradecer especialmente a personas que de algún modo colaboraron con este trabajo. a Nora Domínguez, que hoy no está, pero que manda saludos, porque la anticipamos de esta situación. a Marlene Russo, a Maricel Martino, a Mariel Artigieri, que nos ayudaron desde el Instituto de Género de esta casa, cuando lo necesitamos, a Maricel Bertolo, a Graciela Queirolo, que anda por ahí, a Karina Becerra, a Gisela Manzoni, a Karina Valgobran, y a Odina Fraga, que todas participaron de alguna manera, a ayudar a los leyeron, que tienen mano, cuando hizo falta, a buscar un texto que no encontrábamos, tienen sus opiniones, realmente fueron siempre muy solidarias. Como adelantó Fernández, esta compilación es un recorrido, y también a Cielo ha adelantado, que es un recorrido arbitrario, son trazos de la biografía de Dora, y de los textos de Dora, de su trabajo académico. Tienen cuatro ejes principales, que son obviamente en el repaso, tienen que ver con los derechos civiles, los políticos, los sexuales, de las mujeres y las disidencias, y están centrados también en un periodo geográfico de Dora, que no hay cualquiera, que tiene que ver con el momento, a partir del momento en que Dora, vuelve a la Argentina, durante la transición democrática, y eso, creo que lo señala claramente el libro. Es por lógica, un recorte difícil de establecer, porque, bueno, quienes conocemos la biografía de Dora, y la trayectoria de Dora, sabemos que no hay una sola Dora, hay muchas Doras, pero en cualquier caso, se trata de trayectorias muy extensas, sin pausas, por lo tanto, esto hizo más dificultoso, posiblemente que con otras autoras, hacer una selección, y además, sobre todo, porque cualquier Dora que dejamos, de las Dora posibles, es una Dora cronífica, noticia, laboriosa, trabajadora, diría sin límites, capaz de levantarse al agua, para describir, rigurosa, y perfeccionista. Así que fue un gran desafío, hacer este recorte. Por otro lado, algo que necesitamos señalar, es que esta compilación, se logró con una modalidad particular, casi sin darnos cuenta, nos encontramos haciendo algo, que Dora nos enseñó, casi como una fórmula de vida, y como una manera de vincularnos, tanto en la teoría, como en las prácticas, se hizo en red, Dora construye, y promueve, la formulación colectiva, y el diálogo. Una red, que no tiene por qué ser, homogénea, que no tiene por qué, tener un destino monocorde, que en la heterogeneidad, y en la diversidad, y la virtud, está su virtud. Una red, una malla que se extiende, que nos cobija, que nos abarca, que nos incluye. Una red tejida por una Dora componedora, gozosa, motivadora, y que conjuga siempre, pasión, creatividad, compromiso, y alegría. Dora, todo lo hace con esa sonrisa, luminosa. Por otro lado, nos unimos a la red, por lo menos a la que escribimos, estas presentaciones. Y es una red, elaborada por Dora, y que nos entreteje, y que es concientizadora. Dora trabaja con sus textos, y con su seren, y trabajar con ella, con su cercanía, para quienes pudimos hacerlo, nos ha permitido una lectura, de la consigno de los personales políticos, por lo menos a nuestra generación, y hacer, que esa política, de venga, de un asunto propio. Sus trabajos, no solamente nos interpelan intelectualmente, nos convocan a poner en el cuerpo, a sostener lo que pensamos, y lo que deseamos con toda nuestra integralidad. No solo nos forman, nos activan, nos promueven. Si Dora de la vida es feminista, nosotros también devenimos feministas, con ella, y entre nosotras mismas. La experiencia de Dora consolidó, esa intención de derrame, generoso, pero de diadora, que implica el aprendizaje de la vida feminista, que se hizo a fuerza de práctica y de formación, de formación y de práctica, con las experiencias y las teorías negativas, discutidas, reformuladas. Un de la feminista, para construir y contribuir a justos debilidades y a vidas dignas de ser víctimas. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Y quiero decir que el libro, además de ser interesante y denso, y muy desafiante para nuestra formación feminista, es de yo. Eso es una doble para el tratamiento de nuestra producción académica. Así que gracias, en todo sentido, gracias por esta producción. Buenas tardes. Gracias, Graciela, por recibirnos aquí en mi casa, en mi facultad. Es un día de celebración. Es un día de celebración y de emoción, por lo menos para mí, de una emoción profunda, de estar armado de esta gran maestra, y de haber concretado algo que comenzó casi como una locura, como todas las locuras que ha hecho Dora en su vida, y que seguro va a seguir haciendo. Está enfrentando varias locuras en estos días, sabemos. Empezó como una locura cuando la invitamos y aceptó con esa generosidad que la caracteriza a ir a divulgar Caxo en el marco de lo que llamamos marzo, mes de las mujeres, y empezamos ese diálogo, y allí le dijimos, Dora, nosotros tenemos una colección, antología social del pensamiento latinoamericano y caribeño, y no podemos en esa colección no tener a alguien esencial como tú. Ella se rió y pensó que iba a ser un proyecto a largo plazo. Y hoy estamos presentando el libro. El libro absolutamente rico, y además queríamos presentarlo en este contexto, que Dora está asumiendo, postulando a nuevos desafíos, bueno, no tan nuevos, pero a desafíos que todos conocemos. Y eso fue producto, primero, de generosidad de Dora, voy a decir que sí a esa locura, y después de que ya han sido nombradas, pero que voy a volver a nombrar, las cuatro discípulas que se pusieron al hombro esta tarea, las voy a nombrar solo por el nombre, porque aquí estamos hablando de Dora, entonces voy a hablar, usamos nombres y no los apellidos, Nadia, Verónica, Laura y Adriana. Fue posible también porque en Claxo, Nicolás Zagata y su equipo, hoy está hablando aquí, pero el equipo editorial se puso al hombro esta tarea, y hoy logramos tenerlo. Pero fue posible también porque se dio lo que queremos promover en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es trabajar en articulación, en Codo a Codo, con quienes en definitiva son los integrantes de ese consejo, y en este caso con Graciela, gracias a Graciela, de la Facultad de Filosofía, que es miembro de Claxo. Este es el trabajo conjunto de Claxo, con uno de sus centros, y eso fue posible. Y creo que esto es muy importante porque, como ya se dijo, no es cualquier antología, es una antología de Dora, de Dora en todas sus facetas, una parte, por supuesto, de su producción, no podríamos haber presentado los textos completos de Dora, pero que muestra lo que yo rescato y lo que me emociona de estar al lado de ella y desde que la conocí hace más de 20 años, en otras locuras que compartimos a nivel latinoamericano, que es su compromiso, su coherencia, pero principalmente su coherencia entre la vida intelectual, destacada, sin lugar a dudas, pero la vida intelectual y la vida política. El compromiso con los distintos momentos que le tocó, con la historia, con los movimientos, y el compromiso en términos de una condición profundamente humana, a la cual Dora no ha renunciado nunca y creo que eso tiene que ser destacado. Tenemos que celebrar su coherencia, su rigurosidad, pero sobre todo su compromiso, porque al menos desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales entendemos que esa es la forma de hacer ciencias sociales, ciencia social comprometida, ciencia social comprometida con el contexto político que nos toca trabajar. Dora es absolutamente una referente de pensamiento crítico y una referente con mayúscula. No preciso nombrar aquí todos sus méritos y sus logros y sus aportes, pero especialmente es una referente de pensamiento crítico además en mostrarnos cómo analizar y evaluar de manera consistente determinados razonamientos que ponen en cuestión afirmaciones naturalizadas de la sociedad. Esos elementos que otros ni siquiera se les preguntan siempre son una pregunta en el caso de Dora. y colocando esta cuestión de la vida cotidiana tan central para las transformaciones para las transformaciones de todos y de todas en el centro de su preocupación. Sabemos quienes nos dedicamos a los estudios de género la importancia de la dimensión política de la vida cotidiana. Pero no siempre esa dimensión tan central es valorada en el campo de las ciencias sociales y de quienes se dedican a la investigación en ese campo. Además, este libro cumple con dos deudas que teníamos. Una, mejorar la estética de la colección antología social. Y qué mejor que mejorar la estética con Dora y con esta foto que no sé qué les pareció lo que es. Y mejorar la estética de nuestra colección sin lugar a dudas. Y mejorar la estética de nuestra colección que cambia a partir de este todo. Pero esa sería una deuda menor. Tenemos una deuda mayor en Claxo y que queremos empezar a saldar y es un lujo que el primer saldar esa deuda sea con Dora que es hacer visible y reconocer el aporte de las mujeres en las ciencias sociales. Nuestra historia casi no tenía mujeres. Y eso quiere decir que no hay mujeres cientistas sociales que merezcan estar en una colección de esta talla. No. Quiere decir que no se las ha reconocido que no se las ha visibilizado. Hoy empezamos a pagar esa deuda. Perdón con el lenguaje quizás tan banal. Pero empezamos y es un honor empezar con Dora que ella haya aceptado con esa generosidad que la caracteriza integrar esta colección. Pero además tenemos ya desde hace una semana antes de que estuviera la edición en papel este libro en acceso abierto porque ahí va otro de nuestros principios que es la defensa del conocimiento como un bien público como un bien común y por lo tanto accesible a todos y a todas sin ninguna restricción. Esta antología desde hace una semana está disponible en la página de Claxo en acceso abierto de manera completa para que no haya ninguna restricción al pensamiento al acceso del pensamiento de Dora. Finalmente creo que para darme la palabra a la protagonista que es a quien ustedes quieren escuchar finalmente como dice una canción que seguramente todos ustedes conocen no es lo mismo vivir que honrar la vida y vaya si Dora ha honrado honra y seguirá la vida. ¡Gracias!